Tú eres santo, yo soy santo, somos santos. ¿A qué se refiere esta festividad de todos los santos? Entonces, toda aquella persona que se arrepiente de sus pecados es un santo. ¿Quién no hay que no haya pecado? El único que no ha pecado aquí en este mundo fue Jesús y la Virgen María. De resto, todos hemos pecado. Entonces, ¿cómo se lee en la iglesia la fiesta de todos los santos? Todos aquellos que se arrepintieron, esos son santos. Y hay unos que están aquí en la tierra, santos. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos, recuperamos la vida divina. Y todo el que se muere con esta vida divina, al cielo se va, sigue siendo santo. Entonces, ¿cuántos millones y millones de santos habrán en el cielo? No quiero leer ahora el libro del Apocalipsis porque se vuelve muy largo. Dice San Juan que eran millones y millones y multitudes y multitudes y multitudes que alaban y bendicen a Dios en el cielo. Bueno, ¿cuántos habrá ya? Solo Dios sabrá cuántos hay. De los nuestros seres queridos que ninguno son declarados santos oficialmente por la iglesia, pero que se murieron arrepentidos. Están en el cielo. Mi madrecita, que sus últimas palabras fueron, Jesús me ama. ¿Cómo no va a estar en el cielo? Se ve que estaba arrepentida de sus pecados. Santa Yana Beretta Mola murió diciendo, Jesús, te amo, Jesús, te amo. Y es declarada santa, ella sí es canonizada. Pero yo lo que te quiero decir es, todo aquel que se arrepiente de sus pecados es un santo. Y se arrepentió de sus pecados, se muere, al cielo se va y ahora no vamos a encontrar. Porque yo espero pedir perdón por mis pecados. Entonces, si ese es un santo, yo quisiera, dice en el 1 Tessalonicenses 4 y en el verso 1, dice, vivan de la manera como nosotros les hemos enseñado. Vivir para agradar a Dios. Así lo sigan haciendo más y más. Vivir para agradar a Dios. Que mi vida les sea agradable. Me agradas tú, me encantas tú. Como dijo Dios de ese hombre pecador que se llamaba nada menos que el rey David. Adúltero, homicida, mentiroso. ¿Y qué más pecados cometería? Y sin embargo, Dios le dijo, Dios dijo, si algún hombre hay en la tierra que a mí me agrada es David. Porque David tiene mi corazón. ¿Cómo se entiende? Semejante adúltero, asesino y mentiroso que tenga el corazón de Dios. Porque se arrepintió y todo el que se arrepiente es santo. Hermanos, si tú has pecado y te arrepientes, eres santo. Así de sencillo. No hay que esperar otras cosas más extraordinarias. Y en la medida en que yo me arrepiento y me acerque y me acerque y me acerque y me acerque a Jesús, pues me voy a parecer a Él. Entonces, más santo soy. Por eso yo quisiera utilizar esta fiesta de todos los santos para hablarte de Romanos en el capítulo 8 y en el verso 28. Dice el Espíritu Santo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, a los cuales Él les ha llamado de acuerdo con su propósito. Verso 29, porque a los que Dios conoció desde antes, los llamó desde el principio para ser como su Hijo. Hermano, llamado desde toda la eternidad para que tú seas como Jesús. Entonces, yo utilizo otro verbo para continuar a Jesús, a fin de que Jesús sea el mayor entre muchos hermanos. Mira lo que te estoy diciendo. Tú, yo, nosotros y amados a continuar la persona adorable de Jesús. Acabé de leer para ser como Jesús. A mí me gusta más decir a continuar. Si yo soy como Jesús, ¿qué me toca? Continuarlo como Jesús era, con toda la hermosura de la persona adorable de Jesús. Tú, pecador. Hermano, tú y yo que hemos pecado y fuerte. Y sin embargo, Dios se fió de ti y de mí y nos llamó a que fuéramos como su Hijo, a ser como su Hijo, a continuar su Hijo. Eso de que se fió de nosotros, eso está en la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y en el verso 2 en adelante. Si no, la primera es la segunda. Ahora no me interesa buscarle muy exactamente. Pero se fió, dice, se fió de mí. San Pablo dice, se fió de mí. Ahí mismo en esa carta dice yo que antes era y comienza a decir un perseguidor, un atrevido, un asesino. Él ayudó a matar a San Esteban y se fió de Pablo y se enamoró de David. Hermano, no te vayas a desesperar, no vayas a permitir que Satanás ponga en ti desesperación por tus pecados. No vayas a permitir ni un instante tú dar de que tú eres especial. Acuérdate, de San Pablo es semejante pecador, dijo, se fió de mí, de David. Dicía, si algún hombre en la tierra es que a mí me encanta el David porque tiene mi corazón. Semejante porquería. Y si tú has cometido lo mismo de David y cosas peores, Dios ha puesto en ti su mirada y espera que tú lo continúes, lo continúes, lo lleves tú como hombre o mujer, esposo o esposa. Sed para tu esposo, sed para tu esposa, sed para tus hijos, sed para tu familia. Una persona que continúa a Jesús es como tan sencillo. Es que no se trata de hacer milagros como Jesús para decir que yo soy Jesús ni que mire cómo reproduce a Jesús. Eso no se necesita. Lo que se necesita es quiero yo ser Jesús. Quiero continuar a Jesús en este mundo para la gloria del Padre. Y eso es ser santo. Esa es la fiesta que estamos celebrando en nuestra Santa Iglesia Católica el Día de Todos los Santos. Oremos por esta gracia, por este regalo. Padre, por las llagas y por la sangre de tu Hijo Jesús, dame la gracia de continuar a tu Hijo Divino. Que cuando me vean, no digan que hombre tan santo, que mujer tan santa, sino que agradable estar con esta persona. Benditos aquellos que están con esta persona. Y eso lo están diciendo de ti. ¿Por qué? Porque tu paciencia, tu dulzura, tu ecualimidad, todas estas virtudes con paz y con tranquilidad las llevas, reproduces a Jesús. Continúas la persona adorable de Jesús. María, ruega por nosotros. Hermano, que Dios te bendiga. ¡Gracias!